Shalom, soy el Rabino Yosef Shemi y quiero transmitirte la hermosa alegría de confiar y confiar y volver a confiar en Hashem, en Dios. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en alguien lo hacemos generalmente porque damos todo o esperamos recibir por lo que damos. La Torah nos habla del nazir. El nazir es el que hace un voto determinado, el cual no se cortaba el pelo, no tomaba vino ni nada que tenga que ver con la uva y no se contaminaba con alguna persona muerta, un cadáver. Muy similar esto al Coen Gadol, al sumo sacerdote, pero era por un tiempo determinado. Este voto, este compromiso, es como cuando nos comprometemos porque hemos recibido o porque hemos comprendido que tenemos que mejorar en algo. Y después hay que cortarse el pelo, tomar el vino, ofrecerse sacrificios. Es decir, dar y aunque no te den y aunque no recibas lo que vos esperabas, mantenerte en esa posición. ¿Por qué? Porque vivimos en dos dimensiones. La dimensión física, la de todos los días. Y la dimensión del alma, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, porque es aquí y ahora. La confianza en Dios te va a dar vida interior. Y cuando el alma florece, se contagia del amor divino. Y ese amor te va a traer la sabiduría para tener una vida feliz, tranquila y muy positiva. Ya que es lo que somos en esencia. En esencia, todos recibimos el amor de Dios. En esencia, todos queremos comprometernos con esa verdad superior. Y la verdad superior es Hashem. Por eso, Yeshua el Mesías, es la puerta que abre la confianza en el crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!